mutantes inhumanas como estáis esperate como estáis estamos en directo estamos esperando aquí el tráiler de secret invasion vale y ella ha salido ya ha salido así que vamos a reaccionar a él y lo tenemos disponible con los subtítulos de youtube vale vamos allá junio junio va a ser la fecha vale para ver esta esta serie vamos allá la fecha la fecha desde que te has ido cosas se han convertido mucho más ¿cómo crees que me volviste? ¡Suscríbete al canal! 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 nos suena que en las películas de Avengers tuviese tan marcado esto? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto es ahora porque sabemos que es un gato el que se lo ha hecho. Pero no estaba tan marcado, ¿no? Porque imagínate si esto es tan así, esto en la fase 1, hubiésemos dicho que a lo mejor ha sido noven, ¿no? Son tres líneas así como muy marcadas, ¿no? Qué casualidad, que ahora que sabemos que es un gato, tiene la marca del gato más marcada, ¿no? Pero bueno. Este es un personaje que en teoría en Wakanda Forever el gobierno el gobierno lo ha detenido. La alegra de Fontaine lo ha detenido. No sé qué hace aquí. Será un Skrull. Y esto. Esto. ¿Son Skrulls? ¿Qué será esto, tío? ¿O son los humanos que han... Puede ser que sean los humanos que los Skrulls han sustituido, ¿sabes? En los cómics de Secret Invasion digamos que estos serían los superhéroes. Y aquí pues son los humanos políticos y tal, supongo. A lo mejor es eso. No lo sé. ¿Vale? Emilia Clarke aquí en el trailer no sabemos quién es pero bueno, si buscáis un poco por internet ya lo han dicho en las entrevistas que Tela podrían haberse callado. ¿Te sientes responsable? Pues sí. La fotografía me parece muy guay. ¿Dónde están los Vengadores? Y esto lo tengo que hacer yo. Bueno, aquí esto a saber pero tiene pinta de que de que muere el personaje de Talos ¿eh? Porque esta es esta es Emilia Clarke creo y tiene pinta de que Emilia Clarke la verdad pues va a interpretar a la hija de Talos No sé spoiler porque es que lo han dicho por activa y por pasiva ¿vale? Pero bueno A ver si hay algún detallito aquí Este tiene una cara de 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 Skrull el World Machine que te cajas tío Yo creo que es un Skrull Quiero pensar que es un Skrull Y aquí están torturando a alguien Uy, uy, uy esta tiene mala hostia ¿eh? Tiene mala hostia Gravic Solamente sale un Skrull en todo el trailer que es así Bueno, y este un poco así Pero esta escena no es la misma creo Pues sí Sí, sí sí que es la misma Y esto es que hay un yo no sé si iba a tener que ver los los Skrulls mutantes ¿vale? los Skrulls tienen una facción mutante igual que en España iba a decir estoy cansado ya en teoría iba a salir a la una y ha salido a las tres Los Skrulls tienen una una vertiente mutante ¿vale? que tienen poderes y tal y a lo mejor vemos estos Skrulls con poderes a estos mutantes que es interesante eso porque es más o menos el mismo concepto también ¿no? de sociedad que hay varios tipos de Skrulls hay unos pequeñitos y tal que vimos que son científicos que vimos en Capitana Marvel hay unos que son normales que simplemente son cambiaformas y hay otros que que son mutantes ¿no? y hay uno de ellos que es Super Skrull que tiene el poder de los Cuatro Fantásticos pero pero bueno no sé yo si si van a tirar por por ahí o qué pero esto es más Krud que no que no Skrull ¿no? es como unos poderes muy así interesante esto me parece muy interesante y y ya está y aquí vemos cómo sale de por aquí debe estar el el ataúd me parece pero muy interesante me gusta mucho creo que que era necesario creo que era necesario que que Marvel Studios hiciese un hiciese un producto que fuese muy adulto y se nota que esto esto es otro rollo esto no es She-Hulk esto no es Miss Marvel esto hemos venido aquí a hacer una película de espías ¿sabes? que creo que va a estar muy 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 guapa y va a ser atípica que que la gente a lo mejor que no sea muy fan de Marvel pueda disfrutarla también ¿vale? así que muy Winter Soldier exacto si queréis dejarme dejarme alguna pregunta estoy aquí en directo en el chat ¿vale? esto saldría en YouTube no voy a ni editarlo simplemente lo voy a subir ¿vale? hay un segundo donde el Super Skull transformado entero se ve así ¿en qué minuto? ¿en qué minuto? Landor de Marvel exacto exacto espero que sea como las del Capitán América yo creo que sí el Capitán América encima tenía el tema de las coreografías que eran muy guapas aquí no creo que haya mucha coreografía la verdad ¿vale? lo que he comentado antes de que Nick Fury en teoría murió esto no lo he soñado yo ¿no? chicos en el minuto 1.38 vamos a verlo 1.38 1.38 joder tío me has troleado es un poquito antes es esto ¿no? uy ahí está es un poquito antes a ver vale se me ha ido la mierda todo es que estoy en Twitter es que estoy en Twitter ahora en Twitter no sé 1.38 aquí aquí lo vemos esto aquí lo vemos bueno sí es un scroll grandote ¿no? pero bueno grandote pero tampoco te creas que es más grande que este señor que no sé quién es este señor así que bueno no sé alguna duda más chicos alguna dudita alguna cosita lo de Nick Fury ¿qué? ¿me lo confirmáis? ¿me lo confirmáis? ¿me lo confirmáis? ¿me lo confirmáis? Dani el agente Ross fue liberado por Okoye que antes ha preguntado porque hacía es verdad es verdad es verdad fue preguntado es verdad y ahora estará buscado por el gobierno claro es verdad Ross estaba en Winter Soldier dijo y si me buscan me van a encontrar justo aquí el señor en una tumba no me acuerdo si Natasha sí sí murió en Winter Soldier vale respecto a la gente Ross dale sí es verdad es verdad es verdad está bueno está está jodido este este tipo el Ross porque que le busque la CIA no es moco de pavo o sea ojo así que pero estará guay estará guay sí 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 lo de la tumba vale pues entonces la trama yo creo que va a ser más eso lo de Nick Fury que 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 habrá prometido algo los Skrulls que no puede o no has querido es muy de Nick Fury prometer cosas que no cumples y tal y se habrán cabreado un montón o eso o a lo mejor pues oye es que hay una vertiente mutante yo siempre he dicho que hay un Skrull que desapareció en Capitana Marvel hay un Skrull que se fue cuando le estaba persiguiendo en el tren y hay un momento en que se va y ese tío dónde está pues ese tío podría haber sido se podría haber tirado el hilo por ahí y este tío es malo y ha creado ahí ha llamado a otros Skrulls y han invadido pero al final será por culpa de Nick Fury supongo en fin no lo sé imagina Murdo que sabe quiénes son los Skrulls porque sabe sabe que mienten ah pues sí también podía ser eh Darth Evil podía estar bueno se hablaba de eso eh salió en el funeral de Tony y Nick Fury sí hostia tío es muy tarde ya vale así que veremos sí yo creo que sí Alegra de Fontaine va a salir también aquí van a salir un montón de personajes lo que no serán los Vengadores pero sí que van a aparecer yo creo que sí está presente en el funeral bueno puede ser tranquilamente Talos yo creo que sea Talos yo creo que es Talos el que está en el funeral imagínate pero bueno Mutantes e Inhumanas eh hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado lo hemos disfrutado eh ha estado bien pero creo que podría haber sido más épico pero también estoy contento o sea es como bien no me has enseñado más de lo que tenías que enseñarme ganas de ver esta serie porque tiene pinta de que va a ser la más seria y que va a conectar con mucha gente que a lo mejor pide ese puntito más adulto ¿no? a Marvel Studios así que guay si os ha gustado el vídeo like suscribíos nos vemos en el próximo vídeo bye bye